Música Los ex jugadores del club deportivo naval de Talcahuano celebraron su aniversario número 55, actividad realizada en la sede del Círculo de Filiación Azul de las Fuerzas Armadas de la Comuna Puerto. Durante la actividad, los históricos del ancla, como se denominan ellos mismos, pudieron compartir y celebrar un nuevo cumpleaños ante la presencia de cerca de 60 socios. Mire, en realidad es grato cuando se integran personas que en realidad tienen deseo de estar con nosotros, porque nuestro club acoge a todas esas personas que tienen un vínculo con nuestro naval. Porque si usted se ha fijado en el naval antiguo aquí, no es el naval nuevo, histórico, como lo dice el naval histórico. Mire, en realidad el señor Luis Andrés es el presidente del Consejo de Deportes y Recreación. Y él siempre nos ha cobrado. Nosotros, por eso yo brindé un voto de aplauso con él, porque no está hoy día, pero nosotros siempre lo consideramos, porque también vistió la camiseta de naval. También cuando nos faltaban jugadores, vistió la camiseta de naval. Así que tiene un poquito de corazón de naval. Y también nuestro alcalde, que en realidad se ha portado siempre bien con nosotros, no sé, tendría a lo mejor motivo, como él está siempre ocupado. Y no estuvo con nosotros, pero siempre lo vamos a recordar nosotros, porque siempre nos coopera. Bueno, para mí es un honor estar en este nuevo aniversario y en esta ocasión, ¿cierto?, el Consejo Local de Deportes se adhiere al aniversario de una gran institución, histórica institución de Talcahuano, que celebra un año más de vida. Junto con felicitar al presidente y al directorio, ¿cierto?, intentarlo a que sigan por la senda que han tenido la fecha, en que un grupo, a pesar de su edad, siguen siendo parte, ¿cierto?, del deporte de Talcahuano, y no se han quedado, ¿cierto?, en la historia, sino que aún en el presente siguen siendo historias. En la actividad también se reconoció a nuevos integrantes, ganadores de actividades deportivas y socios participativos de otros deportes, como bochas y rayuela. Muy reconfortante, bueno, la armonía que hay acá, el compañerismo que tenemos, muy bueno, muy bueno. Y ser parte del naval histórico también. También son recuerdos que a uno todavía le ligan, ¿me entiendes? Son cosas inolvidables que para uno, que muchos jóvenes quisieran haber tenido. El reconocimiento muy bonito, lo llena de emociones, sobre todo cuando se interpreta el himno de Nal, le llega muy profundo, porque tuvimos el honor, el honor y el orgullo de haber defendido a Nal en su tiempo bueno, como es de ahí, que en realidad a Nalito ahora ya está sonando muy poco. Pero yo creo que con el tiempo Nal va a volver a ser el Nal de antes, ojalá que así sea. ¿Y cómo se comparte este compañerismo que ustedes se ve acá, esta camaradería? Esta camaradería es extraordinaria, es que aquí somos todos amigos, somos todos compañeros. Desde el más joven hasta el más viejo somos iguales, todos iguales, no hay diferencia entre el más joven, ni el más güeyesco, ni el mejor, ni el que fue más malo, ni el que fue mejor. Todos somos iguales. Cabe destacar que el club de exjugadores de Naval se formó por un grupo de hombres que tenían como fin el poder mantener vivo el recuerdo del club de sus amores y las numerosas veces en que vistieron orgullosamente su camiseta. Después de 55 años de vida, estos históricos ya cuentan con un club con personalidad jurídica, lo que les permite estar continuamente postulando diversos proyectos, todo con el fin de seguir timoneando a este grupo de leyendas del ancla. ¡Gracias!